Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Top Funny Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Hoy les traemos un nuevo capítulo de The Division, esta vez en zona oscura, con mis colegas que ya me están empezando a disparar. Y bueno, traemos las... si me dejas disparar podréis explicar bien, vale. Vamos a explicar las novedades que han incluido ya en los primeros parches de The Division. Primero de todo, han incluido un tipo de puntuación que vemos aquí abajo, en mi caso 163, que es poquito. Que es como la puntuación que define todo el... bueno, aquí lo pone, ¿no? La puntuación de equipo media de los objetos equipados. Esto indica la potencia relativa de los objetos de alto nivel. Entonces, en cuanto a misiones del mapa, ¿las desafiantes y difíciles dan objetos de nivel 184? ¿Puede ser, Paul? Sí, correcto. Y en cambio en zona oscura pueden caer más legendarios, pero son de nivel 164. ¿No? ¿Paul? Bueno, te pueden caer de 164 o de 184, dependiéndolo. Ah, ¿pueden caer también de 184? Creo que sí. Por eso estamos entrando hoy, para verificar mi teoría. Vale, me gusta, me gusta. Vale, también comentar, en la zona oscura hay ciertos helicópteros que pasan y tiran unos cargamentos que tienen objetos bastante valiosos, que no necesitan una extracción con un helicóptero aparte, es decir, nada más coger los objetos ya te los puedes equipar, pero estos solo son 30 segundos, es decir, tal como cae, la gente se pelea por cogerlos y que sea el más fuerte el que gane. ¿Qué más? Hay un nuevo nivel de objetos, es nivel verde creo, que está superior por encima del amarillo, o sea, por encima del nivel superior, que era el más grande antes, y... ¿qué cosas más? Bueno, que si juntas todos los verdes de un tipo te dan como una bonificación extra. Correcto. Y luego hay diarias también. Vendría a ser como el diablo, ¿no? Un conjunto, sí. Exacto, un conjunto. Aquí le llaman lote, objetos de lote, pero vendría a ser un conjunto. Y nada, así que, bueno, vamos a meterle caña a la zona oscura, vamos a ver cómo está el tema multijugador aquí fuera, ahora recién saquido, salado, joder, saquido, salado, ¿eh? Recién salido el parche. Y bueno, yo la verdad es que tengo un equipo bastante mirroso. Le dedico a poco tiempo a estrellas al Division, así que... Bueno, estamos cerrando el parche, tío. Bueno, ya veo... Buah, mira, nada más salir ya hay tres rebeldonos. Space, ya casi te ha igualado, ¿eh, equipo? Chicos, chicos, hay tres rebeldes con 140 segundos encima. O sea, ni de broma. Uff, uff, uff. Van a la caza y capturan. ¡Eh, que están aquí, que están aquí, que están aquí! ¿Qué haces, Paul? Estás loco, tío. Yo salgo, ¿eh? Sal, 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 Ignacy, sal, sal. ¿Vas a salir? Sí, 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 te van a crujir, te van a crujir. Vaya vendida, ¿no? Me habéis hecho un poco. No, vendida no. Es que has cogido... ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! Estamos en combate, Ignacy. ¡Claro, normal! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Bueno, 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 bueno. ¡Va, chaval! Menos 900 créditos, menos 1300 experiencia y menos uno de llaves. ¡Ja, ja, ja! Y se han reído, ¿eh? Y se nos ríen en la cara. Bueno, ya veis cómo está la zona oscura, ¿no? Y oído, ja, ja, ja. Tienen... o sea, han de esperar 300 segundos ahora, ¿eh? Sí, pero... ¿por qué les atacas, Paul? Es que no lo entiendo. Porque iban hacia nosotros. Pero... ¿Tú crees que... ¿Tú crees que no nos iban a atacar? No, tío. Joder, si yo me acerco por la calle y te digo, ¿qué tal, Paul? ¿Me vas a pegar tres disparos en la cabeza? Sí, sí, sí. Si veo que tienes una calavera con 300 segundos, claro. ¡Joder, colega! ¡Qué agresivo está! Y vuelves a salir aquí, es que te van a volver a... ¡Hostia! ¡Bululul, están de 75 metros, tío! ¡Adentro! ¿Qué hacemos? Eh... ¿Qué hacemos, Nacho? Eh... Vamos a la zona oscura de arriba del todo, tío. Sí, pero con 300 segundos estos son capaces de ir a cualquier parte del mapa y volverte a... Vamos, vamos... ¡Arriba del todo! ¡Chicos, chicos! ¡Arriba del todo! Joder, lo ha dicho 24 veces. Vuelvo a decir, va. Chicos, chicos, ¿dónde? Arriba del todo. Vale. ¿Arriba del todo es en la zona extra... En la plaza grande o más arriba? Más arriba... ¡Arriba del todo! ¿Ahí, arriba? Sí, sí, sí. Así no nos llegan. No, pero que quizás José no puede entrar. Porque necesitas categoría de equipo 161. Y él tiene... 163. No, no, sí que puede... Ahí te recomiendan. Sí, sí que puede entrar. Te recomiendan. Qué manía con hablar los dos a la vez, eh. Habláis los dos a la vez, paráis un tiempo. Habláis los dos a la vez, paráis un tiempo. Además, lo hacéis calibrado. O sea, parece que le deis ahí un temporizador y lo hagáis a la vez. Es el delay. Sí, sí. Más allá. Oye, muy mal, eh. Empezamos a grabar el vídeo y nos pegaron una tunda, tío. Nada más empezar que estos tíos no sé qué. ¡Papapapapá! Venga, a tu casa. Y encima se nos vienen acá. Y me hacen, ¿no? Sí, sí, me hacen en nuestra boca. Yo me lo he puesto en mi, ¿eh? Claro que es Paul. ¿Hay dos tíos? ¿Qué no? ¿Dónde estáis vosotros, chicos? Eh, que son los tíles, no disparéis, que son los tíles. ¿Dónde estáis? Estoy solo, tío. Eh, que hay un montón de los tíles. Hay un montón de los tíles aquí, ¿eh? Nos están apuntando, ¿eh? Pero, chicos, ¿dónde estáis? Chicos, yo me voy. ¡Hos he dicho arriba del todo! ¡Hos he dicho arriba del todo! No, no, vete, vete, José, vete. José, vete, que Paul no está. Y estamos los dos contra cuatro. Dos contra cuatro. No sé. Sí, han dicho biches o no sé qué. O sea... ¿Qué hacería? ¿Qué es eso de qué hacería? A ver, tío. Me habéis dejado solos aquí, tío. Arriba del todo. Es que gracias. Pero si estamos arriba del todo. ¿Qué más arriba hay que esto ya? No estáis arriba del todo. Paul, estás abajo del todo. No, estoy arriba del todo. No, a ver. Tío, si coges el Mapamundi, el Central Park está más arriba que la punta de Nueva York. Mira, yo estoy arriba del todo, tío. Estoy en la última zona. Estoy en la zona seis. Ah, ya te veo. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Por qué te has ido aquí, Ignasi? ¿Dónde estamos? Es que no sabes lo que es arriba, tío. Tenéis que ver otra vez el episodio de Barrio Setup. Si yo le he dado de ir arriba. ¿Por qué me he ido abajo? ¿Y por qué no puedo hacer viaje rápido? ¿Tengo que salir? Sí, tienes que salir fuera. Oye, y está quedando un capítulo chungo, ¿eh? En plan, sí, sí, vamos a ver lo que hay en la zona oscura. Pero da tanto miedo que lo vamos a ver por fuera un poquito, ¿eh? Vamos a ver lo que hay por ahí. Bueno, yo me estoy cargando a un tío con nombre. Si no os dais prisa. ¿Qué, qué, qué? ¿En serio? Espérate, ¿no? Que cae legendario de ahí. Por eso, damos prisa. Pero espérate, tío. Me está matando, tío. ¿Qué quieres que haga? Espera, que mis amigos son un poco retrasados y no saben lo que es arriba. Ya estoy, ya estoy. Tío, estaba viendo el capítulo. No, pero ya estás, no, el otro. Venga. ¿Y qué? A mí se me deja atrás. Pero ahora entras, ¿no? En la autopista. Va, va, entra, entra ya, entra ya. Eh, acaba de caer un suministro, creo, ¿eh? Debes acogerlo con los patrocíos esos. Ya, también es verdad. ¿No estás? Me da mucho miedo la panora de por una barra. Eh, ya. ¡Uy, qué, 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 qué. Es eso, es gigante el pavo. El McGrady es el que tenemos que matar, chicos. Me ha tirado, me ha tirado un peto dorado, ¿eh? No, eso es otro que meto un poco, ¿eh? No, que es el que tiene nombre. Ah, vale, vale. El que viene corriendo hace aquí. El que viene corriendo hace aquí. El McGrady está aquí, el McGrady está aquí. Apaga las luces, por favor. Apaga las luces. Vale, vale, solo queda el McGrady, ¿no? ¿Creéis que hace falta la T o qué? No, hay otro ahí. Sí, así vamos más rápido. ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Es verdad! Han aumentado la cantidad de Fenix. Tarea diaria completada. Mandó 10 Fenix. Vale, chicos. Tiene que haber un baúl por aquí. Tiene que haber un baúl por aquí. Tiene que haber un baúl por aquí. Si siguen saliendo tíos con nombre tan a menudo, casi dan más Fenix esto que las misiones de salida. No, pero... Aquí hay un baúl pero ya se ha cogido. Se ha cogido, se ha cogido. Debe haber otro. Tiene que haber otro de zona oscura. Veo enemigos. ¡Lol! Que, 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 que me quemo, que me quemo. ¿Qué es esto? Uf, uf, uf. Que lo corjan, que lo corjan. No, me quería cargar yo el cleaner. Ah, nos cuenta para todos. Claro. Si. Ah, luego comentaré esto también. Que ahora... Ahora hay como tareas... Eh... No, por aquí no es. No, 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 por aquí no es. ¿Hay tareas... Tareas diarias o mensuales? ¿O semanales? Hay, hay, hay... Hay semanales y diarias. Exacto. Vale. Y... La diaria tenemos que enviar... Extraer tres objetos, chicos. Vale. Este parte que está coj... Uf, a ti está todo cogido aquí, eh. Con los cuatro besos ahí... Ya, y listo. Joder, tío. No han dejado ni... Ni nada, tío. Sí, pero... Ni la propina, tío. Aquí hay un problema. Que cuando vayamos a extraer... Como vengan a por nosotros... Vamos a flipar, eh. Ya podemos plantar... Pero al menos los veremos desde... La Conconchina, tío. Chicos, no han dejado ni la propina aquí dentro, eh. Ya podemos... Salir a otro sitio. Propina. Vamos tirando hacia la plaza, chicos. A la plaza, ¿quieres ir? Sí. Yo creo que la plaza es el sitio más concurrido de... De todo... De Division, tío. Eh... Oh, mira, otra zona oscura aquí. Saliendo de la zona contaminada. ¿Hola? Me da mucho miedo, tío. Ya... ¡Ay, ay, ay, ay! Está cogido también, ¿no? Tío, está todo cogido. ¿Pero qué, qué, qué pasa? Bueno, claro. Como ahora dan legendarios, tío. ¿Qué pasa? La zona oscura. Se ha vuelto la zona... De... 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 ¿Que va esto? Ya... Pero no sé, joder. Hostia, Paul, y la mira dorada... Me gustaría extraerla antes que llevarla aquí en el culito, enseñándola. ¿Yo pasé una mira... Dorada? Sí. Me ha caigado una mira... Mira dorada. Os extraemos donde están los cuatro tíos. Mira, aquí hay una extracción, aquí al lado. No hay nadie. ¿Que no hay nadie? No hay nadie donde están los cuatro tíos. No, tío. Ya, subimos al parking. Si a ti que no tenias nada tan pegado no se cuantos tiros ¡Tío, tío, tío! ¡Tío! No me había visto hasta aquí, está camuflado ¡Este tío! ¡Tanta campechano! ¿Para por ahí? ¿Qué pasa colegas? Yo soy friend vuestro No os preocupéis Aquí estoy yo para dominar el tema Si me olvida encontrar una mirilla mi... Los cuatro tíos que nos dieron la paliza tenían equipo, ¿eh? Sí, sí, chicos. Y ahora a la que le de a la... Pero, ¿en serio? ¿Podemos hacer una extracción para un objeto? No, no tengo más. Yo hago cuatro. Yo ahora cojo todo porque necesito despiezar todo, tío. Sí, sí, sí. Yo solo llevo uno. Me cago en vuestra todo, tío. Yo cuatro. Así hago la diaria. Me cago en vuestra alma. Tío, pero es que yo quería hacer la diaria, tío. Joder. Vamos a haber cogido objetos. Tío, pero es que no sabía que íbamos a hacer ya extracción. Es que yo solo cojo ahora mods. Y... ¿cómo se llama? Y... Mods y electrónica, tío. Todo el resto lo despiezo. Hemos mandado un helicóptero a su posición. Bueno, el tiempo no ha cambiado, ¿no? De los helicópteros, minuto y medio. Hombre, yo por lo menos la mira dorada, tío. Que la verdad es que sí que me haría gracia tenerlo. A ver... 21% de daño de disparo en la cabeza y distancia óptima. Bueno, tampoco es muy buena. No, necesitas puntería, tío. Sí, sí, sí. Tampoco es muy buena, pero mejorará algo más de lo que tengo. Vale, ¿y después de esto qué ruta hacemos? ¿Plaza? La de la plaza, tío. Intentamos llegar a la plaza. Y en la plaza dejamos el capítulo. Sí. Vale. Mirar qué diarios más nos falta hacer. Es que... Es que... Pero cuáles... Estoy controlando la puerta del garaje. Por si viene. 10 segundos, ¿eh? Para el helicóptero. Tengo categoría 161, tío. Vaya miseria de categoría. Tenemos que coleccionar 5 lexpita, tío. No es boño, cojo. Extracción de objeto en marcha. Tío, que me está viendo el mapa y ha llegado la cosa. Vale, vale, vale. ¿Te imaginas que llegan ahora? Sí, ¿no? Ya he hecho la diaria. ¿Tarías diaria y completada? Yo también. Yo no, porque eran 3. Ah, vale, vale. No entendía lo que estabas diciendo de diaria. Me pensaba lo que estabas diciendo de las misiones. ¿Eh? ¿Hay un robo, eh? ¿Dónde? No, están lejos, están lejos. Creo. Bastante lejos, eh. ¿Y dónde vamos? Vale, ¿quién marca el paso? ¿Tú Space? Sí, vamos. Vale. Pero si ves enemigos, cárgatelos, ¿eh? No pases por delante plano. Paquete asegurado. Extracción completada. No lo dejo a vosotros. Espera. Mico, claro. Por otro lado, por otro lado. Vaya, que mareíto, que mareíto. Claro, se confunde lo que es arriba del todo, abajo del todo. ¿Has fichado el ticket del parking? Sí. Perfecto. He hecho en Simpa. Muy bien. Rogues, ¿eh? Rogues, que parece que están bastante cerca, ¿no? ¿O qué? No, la cabeza es muy pequeña, chicos. La cabeza es muy pequeña. ¿Cuál es la tuya? No, la del robert. Sí, pero estamos siendo justiciales. ¡Uh! ¡Hulo, nene! Vale, vale, vale. ¡Hulo, hulo! Me va mucho estar mal. ¡Hulo, hulo! ¡Hulo, hulo! ¡Hulo, hulo! Está sorpresionado. ¡Buena! ¿Hay alguien que me está dando mucho mu... ¡Uh! ¿Lidlash? ¿Qué está haciendo el dios ahí? Digo, hulo, hulo. ¿Qué es la electrónica, mi chito? No me puedo cargarte esa con un pegabón. xD Y es el nivel 40 ¡Vale! ¡Pera! ¡Chicos, chicos! Hay una terminología aquí Abre Bien visto, ¿eh? Siii Bien visto, bien visto ¿Por qué está en rojo? ¿Me sale que hay tíos aquí? Vale, ¿vamos o no a...? Ah, están en el metro ¡Oh! No, en este metro no, tío Oh sí, podemos bajar este metro Pero es muy grande y muy lioso Vamos a este metro Venga va, tío, pero deja de ir palante, para atrás, palante, para atrás No sé, os pregunto un poco Vale, pues lo dejamos aquí en el metro, ¿eh? Pero hacemos el metro, incluidos. Sí, sí, claro. ¿Hola? ¿Bajamos abajo? Sí. ¿Está poniendo torretas, eh, Pau? ¿Y si alguien le da? ¿Dónde ha salido ese? ¿En serio se ha quedado con una punta de instabilidad? Sí, le he tenido que rematar yo. Estaría completada, ¿eh, cleaners? Creo que nos han dado 10 flitters, ¿no? Por matar 10 cleaners. Vale, bajamos abajo. ¡Atención! Suministros detectados. Suministros de zona oscura en camino, ¿eh? ¿Están muy lejos los suministros? Eh, no la veo, tío. Chicos, ¿bajamos abajo? Que es donde están los barriles. Sí. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño aparece esa peña? Va, bajamos abajo. A ver, miren un momentito los suministros, un segundo. Chicos, no me dejéis solo. No lo veo. Creo que no hay nadie. Aquí no había baúl. Los suministros de zona oscura en camino. Mira, vienen los suministros. A ver, ¿dónde? Está muy cerca, está muy cerca. Está en el final de esta calle. ¿Dónde, dónde? Sube, sube, sube. Sube, Paul, sube, Paul. Corre, corre. Lo he marcado, lo he marcado en el mapa. ¿Lo veis ahora en la línea? No, no lo veo, no lo veo. Venir, por aquí, por aquí. Venir. Yo te sigo. ¿Venís? Sí, sí, sí. A ver si vale la pena. ¡Oh! Arriba hay un arcón. No sé cuántos segundos queda. Sí, sí. Falta cinco minutos. Uff. ¿Cómo cinco minutos? Sí. Cinco... Pero, un momentín. O sea, ¿tenemos que aguantar cinco minutos? ¿O de aquí cinco minutos desaparece y ya no lo puesco? No, en cinco minutos cae. Tío, no habías hecho que eran 30 segundos. No, no, no. Pone asegur... Bueno, vamos a ver qué hay. Asegúralo. Hay enemigos, ¿eh? Hay enemigos, ¿eh? Ah, claro. Asegura, se refiere a matar a... Que tiene cinco minutos para matar a todos los tíos que tiene alrededor. Para asegurarlo. Creo que hay más gente, ¿eh? No, no, no. Estamos solos. Cuidado que hay liles y amarillos, ¿eh? Para asegurar esto. Cuidado que hay un franco al fondo, ¿eh? Cuidado que hay un franco al fondo, ¿eh? Pero el primero que aseguramos, ¿no? Si no viene más... Pero que no me hagan... ¡Uh! ¿Y este que tiene una cruz? Es un médico, es un médico. ¿Esto qué es? Un médico. Vale. Gol, gol. Estás en medio, estás en medio. Voy a otro sitio. Estáis de todos. Uno menos, ¿eh? Hiper muerto. No está Jesucristo. Superstar. Vale, otro me... ¡Tools! Me ha matado. ¡Chicos! ¿Dónde está? ¡Ult, que me mata a mí! Me ha matado. ¡Quédame una mochila! ¿Puedes venir? Vale, a ver, te curo. Tío, chicos, tendríamos que empezar a asegurar esto, o empezará a venir Peña por los suministros, eh? Si, pero aseguro. Queda ese solo. Tendos, tendos. Oh, queda un sargento Cambridge, eh. Tiene nombre, tiene nombre, chicos. Cuidado, eh. Vale, vale, apuera, apuera. Hostia, es el que me estaba matando. Dennis, lo tengo encima, eh. Activate, eh. Activate. Vale, ya está. Oh, me ha dado. Amarillo. Uh, un arma, un arma amarilla, eh. Chicos, los suministros. Estoy asegurando... Estoy asegurándolos. Asegurar caja. Lo estoy haciendo. Uh, ¿os han dado una tecnología amarilla? Si. No, me ha dado dos lilas, tío. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Suministros? Vale, ya está. Que hay tecnología aquí en el suelo. Que más tecnología. O sea, chicos, o sea que nos ha dado cosas diferentes a cada uno. A mí me ha dado una tecnología amarilla. A él, dos lilas. No, no, a mí una tecnología amarilla. Ah, vale. Pero lo que nos han dado se ha metido directamente en la mochila. No hay que extraerlo ya. Y ya es nuestro. Vale. Pues hacemos... Oh, oh. Están en la otra zona oscura, tío, ellos. Hacemos extracción. Vamos a una extracción, tíos. Si, si, si. Están a 0,4, eh. Uh, tengo un... Tengo un... Un supresor que quiero sacar de aquí, eh. Está recuperando suministros. Chicos, chicos. A ver, a ver. Eh. Hay un suministro nuevo. Vamos a por él. No, 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 no. Sí, sí. Pero lo han cogido los malos. Los cuatro tíos. A ver, calmanos. Calmanos, gente. Vamos a hacer extracción y dejamos el capítulo. Hay chicos ahí, eh. Hay chicos. Más tecnología division. Hay chicos ahí. Más tecnología division. Delante. Eh... Delante. Sí. Deberíamos empezar a espabilarnos e ir a extraer. Eh. Sí, porque los rogues me da la sensación... La calavera... Me da la sensación de que vienen a por nosotros a dos metros. Estaban a 400 metros, eh. Tenemos poco tiempo, chicos. No, están cogiendo a la otra zona de drofeo, tío. Sí, estaban a por 700 metros, tío. O sea, o empezamos a espabilar para ir a extraer... Sí, pero están yendo a la otra que está a 1,2 metros, tío. Porque la cara se está volviendo cada vez más pequeña. Yo la veo muy grande. Caído, caído. Eh, algo me está atacando. Chicos, no tengo munición ni de primaria ni de... Ah, sí, de secundaria. Sí. Algo me está matando, tío. ¿Qué es? Veo los rogues, no muy los rogues. Chicos, los rogues están a 1,3. Vámonos ya a extracción. A ver, marco extracción, eh. Sí, sí. Marca, marco. A ver, si extraemos cerca... Están aquí. La extracción está aquí, chicos. Vamos, va. Que no hay nadie en la extracción. Acaban de coger otro suministro estos favos, eh. Yo me voy a la extracción. Si venís bien, si no... Hold these zones. Aviso. Hemos recuperado todos los suministros. O sea, estos tíos estarán enfados porque se están dedicando a coger suministros y nosotros hemos cogido uno de los que en verdad... Entonces, en 5 minutos, en 5 minutos no paran de bajar suministros, tío. Es que ya, es que no paran. ¿Hemos cogido uno o otro? Ya. Bueno, yo le voy dando la bengalita, tío. Quiero extraer esto y salir de la zona oscura. Tengo miedo hoy, tío. Tengo un equipo súper bajo. Voy a sobrevolar su posición, agente. He visto como varios grupos de 4 personas que estaban ahí dándole caña a todos. Riendose en la cara de todo el mundo, ¿sabes? Hasta que no tengo un equipo bueno, tío. Un día podríamos grabar algún capítulo haciendo un poco el cabroncete, ¿no? Matando... Déjame primero llegar al nivel 50 y luego ya hacemos el tonto. Y tener equipo de color verde, ¿no? Sí. Mira, te dejo, pero solo porque te puedo lanzar una pelota a la cabeza. Todavía no he probado la escopeta de la secundaria. Mira, a ver qué tal. ¡Lol! Nos atacan. ¿Quién? ¿Quién ha disparado ese cohete? Yo no. Yo he hecho así. Qué gay, ¿no? Esa escopeta de esquí verde. Vigila que... ...algo así. ¡Oh! Mis pelotas han detectado enemigos, ¿eh? Sí, sí. Vienen drofos. Pol, pol, avancemos líneas, que está Nacho solo ahí. Muerto. Muerto. Helicóptero, ¿eh? Dos segundos, helicóptero. Mejor entreguemos y... Qué estrés de zona oscura hoy. Ya. Con los cuatro tíos eso, matando todo. Estreído. Genial. Bueno, gente, pues... ...sepamos el capítulo de hoy aquí. Intentaremos subir más zona oscura cuando mi nivel lo permita. Y también subiremos un nuevo tipo de misiones que han hecho, que son de incursión, que es hacia fuera del mapa. Lo que pasa es que dicen que es muy complicado antes de tener un buen trabajo en equipo. Y si no tienes eso, mejor que ni lo intentes. Así que, bueno, esperamos que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien con nosotros. Y... Bueno, daros las gracias por seguir el canal, por seguir apoyándonos. Vuestros likes en redes sociales. Y... Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Así que, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!